Oh, ya te veo, ya te veo Oh, se cargaron el otro, se cargó uno de esos Es que no me entra nada más Ostia, este va cargadito, eh Estaba disparando ahora que... y me estaba alejando Uy... Es que suena loco Lo acabo de matar Lo que me entra es su casa Oh, que estoy en su casa Estoy en su casa Corra al totem, al totem y le das rápidamente a... Lo maté, lo maté A... Autori... Lo maté, maté, maté Muy buena, muy buena Si señor ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Hard World Hoy... hoy empezamos En un nuevo servidor Empezamos nada Con... sin nada, haciéndonos un par De lanzas Y poco a poco robándoles a la gente Armas y demás cosas Y al final acabaremos Esto va a ser un capítulo que es todo puro y puro salseo 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 de... los comienzos Que... intentábamos hacerlos en una casa Pero no lo dejaban porque era un salseo continuo A flechas, con hachas, con picos De todo No os lo perdáis, eh... Está bastante, bastante entretenido Toma... Voy a headshot con la lanza, tío Es brutal esto Me encanta Y ya soy bandido ¿Qué pasa? No vamos a perder casi nada Ya... bueno, tengo dos brújulas Que me he hecho dos Para no perderme A ver, la casa está... Toma, he muerto A tantos metros por el norte Vale, pues espera Quédate por aquí Y te busco Hay un tío hablándome, tío ¡Qué brújula! Mira, mira todos los que son ¿Cuántos son? ¿Que vaga por ti? No, estoy disparando a uno ¿Cuántos hay? Hay... cinco o seis Madre mía Madre mía, me atacan los 800 ¡Algo de golpe! No se en que idioma me hablan, tío Además es un tos contra todos aquí Es como una melee, tío Es una puta locura Ay, cabrón, joder, tiene un poco de la gesta Uy, que me da, que me da, que me da Es super cómico, tío A ver si entra ya Genial Ah, vale, ya, ya, ya estoy entrando Por fin Venga, venga, ven para que quince al seo, tío, de la virgen Además peñar con ropa O sea que Ya verá Nos va a dar una paliza y nos va a quitar las pocas cosas que tenemos Oye, estoy matando aquí a uno, tío No muere, cabrón, de él He pegado tres flechazos, tío ¿Cuántos flechazos hacen falta? A ver, kit start Venga, la vamos a tope Chuletas, nos va a comer ahora Aquí no se stackean las chuletas Parece ser que no Oye, vea, rápido que soy, que tengo tres detrás, tío A ver, espera, TPR y yo no Ya está Ah, decimos en inglés Estas son unas cosas en inglés En plan ruso Espera, espera, que no puedo Es que me están atacando y si paro me matan El hijo puta que me está disparando con la hacha Corre, corre Hostia, esto parece que va genial No, no, yo también un poco retarda Ah, bueno Según sales, mira a ver si tienes algo por ahí No, una casa o algo Por Estoy como a la derecha No sé dónde estoy Ay, casi me mató, tío Lo mató, ah, mira, lo mataron Sí, te mataron Espera, eh, hablo del TP Ah, mierda Espera, que estoy intentando coger la caja Ah, pero no es Ah, me mató Pero a ver si puedes Ah, mierda Estoy dentro Estoy viendo a uno, tío Cúbreme, cúbreme En una casa De al lado Ya está, has desaparecido ya Vale, estoy entrando Es que de frente venían unos tíos O sea, de frente Ya te digo, había como cuatro tíos también Pegándose entre ellos Y yo le di un flechazo a uno Que se estaba acercando Que no era de ellos Toma Es lo guapo, tío Porque con el arco Me vienen dos ahora Le di a uno Y ahora me vienen dos Vale, pues espera, espera ¿Este es donde me desconecté? Sí, justo ahí Vale, pues aguanta yo Toma Si vienen donde ti Te puedes dar vueltas o algo Sí, sí, eso voy Eso estoy haciendo Le metí dos toques a uno ¿Con el arco? Sí Casi me mete con el hacha El cabrón del Tú cuando te vengan con el hacha Le hecha a correr Porque el tío se frena ¿Dónde estás? Ya Estoy donde está Donde te desconectaste Vale, espera Estoy a ver si me cargan los tíos No, pero Para acá, cabrón Que me... Sí, sí, no ¿Quién está saltando ahora mismo? Yo, yo estoy... Yo estoy con el hacha a otro Yo estoy con el arco Vale Pues con el hacha es otro entonces Vale Vale, voy para allá Yo voy con el arco y pantalones Yo voy con botas Vale, ya te veo Le doy la flecha a uno Al que te persigue No te cubro Ay, cago en diez Cabrón Me está dando uno Ay, que no lo mato, joder Ay, ya te veo, ya te veo Oh, se cargaron el otro Se cargó uno de esos Pero voy a coger el... Que no me entra nada más Hostia, este va cargadito, eh Espera, espera Que nos lo va a matar Espera No, nos mata, no Buena, 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 muy buena Nada, no tenía nada este Este tiene que haber cargado Espera, espera Vamos a hacer la mochila rápidamente Tendón, tendón He quedado ahí curiendo Cúbreme, sí Mirad si puedo trapar a mí, anda No, solamente puedo hacer una O sea, coge lo que puedas Y nos vamos Que es que, joder ¡Ey, viene uno aquí! Voy, ¿dónde está? Aquí detrás no estoy Ay, que cabrón Me acaba de dar A rodel Oye, somos dos, eh No se puede ir Espera, espera, espera Uy, casi te doy, tío Ahí ya, ya está Nada, madera Vale Estamos aquí en el spawn Esperamos a ver Claro, cógelo Cógelo todo rápido ¿Cogiste todo? Sí Ahí viene otra vez Vale Sí, la veo, la veo Esto es concreto Esto ya lo haremos Vale, a ver Sí, ahí aquí Ah, unos pantalones Venga, pantalones Vamos Sí, púntelos, púntelos Espera, que viene por ahí un tío ¿Dónde? Ahí al fondo Frendy ¿Cómo que Frendy? Toma Sí, ya Vale Habrá que hacer un pico ¿Vaya, embar? Tengo pico yo aquí O sea, no, pico no A ver Te viene con una chica Hacha mierda Estas, nada Madera Piedra Piedra Martillo, tío Ya Hasta afuera Tenemos que hacernos una casa ya, tío O sea, es que estamos aquí Vamos a hacer la cuerda esta Pero para martillo que necesitamos hierro, joder Sí, hay hierro ahí Pero lo juntimos aquí rápidamente Venga, venga Tú cubre Vale Viene uno ahí Toma, headshot Ya está, fuera, hombre Pesa Hostia ¿Y qué nos trae? Estoy tocado Vale, nada, pues Aguanta Y entrar Vamos a hacer flechas Tienen que estar reideando la casa De la derecha, tío Porque están todo el rato yendo para allí Por seguro ¿Pero reyendo con qué? No sé ¿Tiene tres nudos con C4? No creo Es que estaba Está reventada por abajo La casa Entonces debe estar fichando A ver lo que hay O no hay No, es que es lo bueno, tío Ah, es que la estaba reventando La estaba reventando Hay dos Y están cargándose el tótem Voy a ir a por él Se acaba de esconder uno de ellos Bueno, este me voy a autorizar aquí En el tótem Y así aparezco aquí Ah, vale Si muero Voy a ir detrás de un dao, sí De un tal dao, sí De un tal dao, sí Ya puedes, acéptala Espera, que estoy intentando matar a este cabrón Ok, voy a entrar en su casa ¡Oh, que estoy en su casa! ¡Estoy en su casa! Corra al tótem Corra al tótem Al tótem Y le das rápidamente a... ¡Lo maté, lo maté! A... Autorízate y ponte el spawn No, no, no puedo No puedo, no puedo Porque está... Son dos puertas Tiene dos puertas Nada Bueno, da igual Pues acepta el TP Acepta el TP Ya está Vale Vale Lo estoy oyendo Espera Voy a intentar explorar la puerta Para que no cierre Ok Ahora, ahora Estoy... Oh, que lo mato Casi lo pillo con la puerta abierta, tío Ay, perdón Que te di a ti Iván, que te has quedado parado, tío Sí, sí, lo sé Ah, mierda ¿Es el de antes el hijoputa este o qué? No sé, tío Intenta matarlo Lo he matado, lo he matado Vale, vale Tengo el martillo Oh, que vienen dos tíos por ahí Sí, sí Ponte el martillo primero Ponte el martillo en el cinturón Para que no tal Ah, mira, en la cabeza ¿Cómo puede ser, tío? ¿Lo ha matado? Sí, tío Muerto de un disparo Ah, que hay un doten ahí por ahí tirado, ¿no? En el aire Sí, sí, ahí es donde... Mira, aquí ya aparezco yo Espera Que lo voy a meter por detrás Entreténlo, entreténlo ¡Ay, cabrón! ¡Ah! Es el tío, ¿eh? ¿Eh? Te queda poco Pero a ver que hay aquí Este, qué pedazo de lag Coge, coge de las cosas Sí, vale Y coge el martillo, dame Eh, que viene el tío este El martillo que tengo Vale Me persigue el tío este Ponte el cinturón Oye, mira, me está dando Y está aquí a kilómetros de distancia Ah, me está persiguiendo a mí el tío este Te lo veo por él El puto daos y este Los cajones Le ha matado Vale, bien Sí, el problema es que este pavo está aquí Nada, tocando a los bosque Uy, lo voy a poner en el totem Vale, sí, corre Yo el martillo tengo, mientras tanto Vale, ya estoy ¿Me mataste? Sí Chua, guay Perfecto Mira, 64 flechas Estamos muy bien Vale, guay Mi persona aquí el tío en el aire Eh, que viene por ahí uno ¿Dónde está? Pero espera, vamos a hacer una casa o algo, joder No, no, pero vamos a marcarle para que no nos toque los huevos ¿Dónde está? Ah, vale He dado También yo Ah, me ha dado Meca, chaval El lace free El lace drone ese otra vez, tío O sea, es que de un toque me mata En la cabeza le he matado Vale, yo partí con la de la S O sea, que no pasa nada Vale, yo he cogido Va para allá otra vez el daosio este Sí, le veo, le veo Me estoy tratando de matar con, no sé, con nada Porque no tiene nada en la mano, tío Tengo unas botas para ti Ya las, no, tengo puestas ya ¿Botas? Sí Vale, ¿tú tienes camiseta o no? No, no Vale Es que este, no sé para qué lo vamos a matar si no tiene nada el cabrón este Para que no nos toque los huevos Para ganar infamia lo único Espera, espera Ya está, ya está Se estaba utilizando algo No sé ¿Verdad? Sí No Aquí decidimos irnos a la RAF A ver si encontramos algo interesante en las cajas Y nos encontramos más al seo Hostia, mira que lagueazo El quinto jabalí Bueno, bueno, tío Vamos, vamos A ver si lo voy a matar Te apareció de golpe en la cara, tío A ver si lo voy a matar A ver si lo voy a matar este Lleva bastante lag este mierda, eh Buf Cuando me giro para los lados Lleva bastante, pero bueno Mira, mira, hay un tío ahí ¿Dónde? No lo veo Hay dos, hay dos Hay dos, vale No estoy de amar Vienen para acá ¿Cómo es que vienen súper equipados? ¿Cómo es que vienen? Se está sacando con la escopeta Dispara el primero que viene Ya, sí, sí Estoy lanzando flechas Echa que pasa, echa que pasa Echa que pasa, echa que pasa Echa que pasa Está haciendo el truco de tal De venir rápido ¡Ah, me da! Le he dado, le he dado Le he dado Hostia, no le he dado, no ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? A la derecha tuya Espera, espera Que le pique por aquí Sí, sí Que uno sirva de cebo Y el otro que le disparen ¡Oh, le he dado! Claro, que viene otro por ahí Venga, hay paquetes, chaval Pero bueno Si estamos con flechas, tío Como nos han matado todo el día ¡No le he matado, le he matado! Genial A ver si tiene una difamia Cuidado, que nos están disparando flechas Desde la izquierda, eh Sí, me han dado una Estoy abajo, a punto de morir Vale, espera déjame ver si campeo algo aquí hay que arquear por aquí no, una puta mierda me he quedado tras el árbol me he dado en el aire me ha dado en el aire me ha dado a mi pero voy para allá te hago TP ahora, ahora, estamos me van a matar que es buena mata ese este hijo puta casi me pega un flash la mierda esta corre, corre voy a poner el loot este te cubro yo nada, mierda nos estan disparando este nos estan disparando desde dos sitios no, pero estan solo con flechas ay puta mierda hay algo interesante o solo mierda no, solo mierda estoy a punto de morir no tendras unos filetes o algo hechos no, tranquilo nos cubrimos aquí si no el tio es malisimo, el tio es malisimo asi que no te preocupes que a mi no me da y si no te hago TP a ti yo estoy a tope de vida me voy a cargar uno ahora seguro me han dado, me han dado mierda que pasa vale, esta hago TP por las armas bien nos fundimos hay gente a la izquierda vale, ten cuidado a nuestra izquierda hay alguien nos estan disparando flechas de la izquierda vale, voy pero es que esto salseo tío es que es brutal carajo ostia que no grabe hay un tio de rojo lo veo donde estas? detras tuyo vale, hay otro tio de amarillo donde? enfrente tuyo estas tu saltando no? con la lanza no, no, yo no soy yo estoy disparando al de rojo y amarillo ah vale, yo tambien hay un tio con la lanza persiguiendo a uno de amarillo y rojo esta yendo pa casa los mariquitas espera que hay dos tio quien eres? tu quien eres? la lanza no es que me esta disparando el tonto de la lanza ostia que te hago cargar yo a ti se lo siento tio no, tranqui, tranqui te hago disparar yo a ti tio yo soy el de la puta ostia que bueno quería disparar al otro se movió y te dio a ti chaval vaya, 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 vaya joder me han dado mierda voy a morir al puto ruso ese dale, queda un toque de vida hazte un tpr si no joder a ver ah, es que estan lo voy a matar por cabron pesa ostia eso es que claro, estos estan aqui donde estas? desde casa, estoy donde tienes el tp vale, pero voy a matar es que hay mucha peña aqui tio es que es una locura como mola hay un tio por ahi construyendo lo voy a matar creo que me han dado o no se que ha pasado aqui espera que tengo aqui un tio no se donde estas ostia tengo un lagazo tio de la virgen chaval metio un par de toques y no murio no se ni donde estas tio estoy en la parte de atras del tal tiros a un tio aqui que esta medio muerto yo estaba disparando ahora que me estaba alejando es que es una locura ya esta muerto, lo acaba de matar ah, el tonto ese que me estaba atacando a mi tio pesao lo que sirve es para recuperar las flechas y buscando y buscando la mejor localizacion para la casa pues no nos dejaban porque mas salseo y mas tanganas de tiros ah si un monton, pero quien eres? donde eres tu? yo soy el narco a este matale matale ay hijo puta me cago en su puta madre dale le da otro toque tio pero porque no lo mato cuantos toques necesita esta gente para morir he pego no se cuantos ostia ala por fin yo tambien le doy ahora esta loteando una hoguera y cuatro mierdas tio osea pero 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 tío que me matan corre hay el puto jabalil jajaja donde estas? corrio detras, a la derecha tuya hay trae que han venido como cinco tios cuidado que te viene uno por el otro lado por la izquierda joder es que putos lagazos tio es que tienes que adivinar donde iba a estar cuidao que te viene uno por la derecha cuidao dispara yo te cubro con esta joder pero cuantos? joder es que no puede ser tio me cago en la puta joder es que no jodas tio pedazo de lag que hay aqui es imposible acertar asi vale joder pero si se ha quedado en el aire volando el cabron de el a ver si le damos de una puta vez tio ahora ahora le da un toque joder pues yo le da como otro joder por fin puta madre a ver que tenia bueno una hoguera, los cinco filetes ah me cura aqui ya por fin pudimos hacernos la casa y nos estaban campeando desde fuera y bueno pues hubo que ir a por ellos cabron paca, toma cierra rapido, cierra, cierra ay me dio no uy no, joder vaya lag que hay que tiene esto, mira vale, bien ay no, ay no muere cabron, ole vale dame flechas o paso vale, vale, vale me va a matar estos filetes otra vez ya esta, lo aceptaste? si, si, si ostia, os hicies perdonado, llevo llemadera puta que me revientan me va a matar otra vez vaya y aparezco ahora por toda la amiga ostia que esta aqui corre, uye, huye jajajaja no es a, una pila de flechas hay que aguantarles qué esta pasando aqui? tira para casa o haz algo, no se ahачo, lo has matado , algo, lo has matado Estoy viendo disparos Sí Y como un coche Todo eso que dispara, ¿no? Sí, sí, sí ¿Le ves? Sí, al tío sí Vale Tengo una bota así que llegaré Eh, por ahí hay uno a la derecha En plan con armas, creo ¿Le ves? A la derecha Hostia, qué mal me va, tío Veo cajas, veo cajas Sí, se han debido estar dando dos tres por ahí ¿Los ves ahí a la derecha? Mira, sígueme No veo nada No veo nada, tío ¿Dónde estás? Estoy al otro lado de la carretera Vale Vale, te veo, ¿me ves? Estoy en mitad de la carretera ahora mismo Sí Vale, ves, hay tíos a la derecha Mira, cuando estoy... Estos cofres... No, estos cofres no tienen nada Sí, no, pero ten... Ah, sí, sí, sí Por aquí estamos nosotros, nuestra casa, joder Sí, a la derecha ¿Y a ver si hay tío por ahí, saltando? No, no veo nada Es que me va a trompicones, joder Me va fatal, tío Sí, 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 a ti te veo Pero el otro tío... Ya, mira, estoy disparando yo Él también tiene arco, cuidado Te ha dado No, no me ha dado No, pues eso no ha dado impacto Tiene rifle Sí, cuidado Tranquil, tranquilo Me voy a meter por detrás Me ha dado, me ha dado Me voy a meter el flechazo Ay, 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 cabrón Vamos, me lo escopete ahora Va a gastar cantuchos Si quiere hay más Igual le consigo dar Un flechazo, así, en plan Ay, que no lo puedo meter con el hacha, joder No sé qué pasa Hostia, ¿cuántos cantuchos ha gastado, tío? Le da un flechazo Estaré cargando o algo No, no sé, no lo veo Pero, ¿por qué no lo doy, joder? Ahora le di Venga, 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 venga Si lo matamos me parto el cuello del jefe Ya no tiene balas Ya no tiene balas De que escopeta Está pegando Otro toque Vamos, vamos Que le matamos Le matamos Eh, ha ido disparándonos Lo sé, lo sé Cuidado Ganonino Espera A ver si consigo dar al otro Quítame el dano, Nino Que me, que está a punto de caer Uy, 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 uy Tú, tú corre Tú me dejes de saltar Ya, sí Este está a punto de caer, tío Como consigue alcanzar al otro En cuanto se para de disparar Le mato Uff Oye, si me puse encima de él, tío Me puse encima de él A mí no, estoy perfecto Vale Mierda Me estoy quedando sin flechas Tengo que hacer de puta Oh, le di, le di un toque Joder, madre mía Madre mía, me mató Cabrón Tú quítame al otro Que este me encarga No, es que no sé si te está disparando Al tío ¿Quién? El del... Ah, no tengo ni idea A mí me está en salto No, no vas a poder tirar las flechas No tiene, no tiene nada Está con flechas ya Creo que te está persiguiendo el otro todavía Sí, le pegó al suyo A ver si consigo llegar Es que me he ido bastante lejos disparando Y encima no tengo flechas Cabrón, corre Voy, voy, voy Se me ha quedado trabado Se me ha quedado trabado Mierda Casi la... Ah, murió, murió el pavo Ahora me viene el otro Con la escopeta Corre, corre, matale, matale, matale Muy buena, muy buena Sí señor A toda por culo Venga, vamos Vuelta a este Un pantalón Balas Bueno, pues esto ha sido todo por hoy Si te ha gustado, dale like Si quieres más vídeos como este Suscríbete Y nos vemos en el próximo capítulo